A riesgo de mi vida, a riesgo de mi vida... ¡Esto! ¡Me la madre que te parió! Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, pues aquí estamos ya en el segundo capítulo de una serie que aún no he nombrado porque son dos episodios seguidos, ¿sí? Yo grabo dos episodios seguidos, que podría grabar más, sí, pero bueno, más o menos para dejar esto clarito... Oye, quiero subir, voy a quitar esto que es una piedra aquí que no sé para qué sirve y había que coger más carbón porque veo que... Ah, no, tengo bastante, pero igualmente por tenerlo Total, el carbón lo que veo es gratis Y estamos a media noche y a ver qué tal, a ver Lo problema es que no veo desde aquí si hay más por arriba Bueno, ahí hay más carbón Hay que más carbón, más más hierro, por lo cual que sería lo mejor subir para arriba Opa, ¿y ese hierro que se ha dejado ahí? ¿Bacho? Me he dejado un hierro No puede ser Vale, ahora Zasca, zasca Vale Y el pico de madera que lo voy a gastar ya y ya me olvido No, mierda Bueno, pero no está para esto Ya está Y ahora No veo nada Eso es preocupante Ahora Y donde hay piedra Aquí, perfecto Aquí, bien Pongo la antorcha ahí y luego lo tapo con la piedra Mira, justamente estamos al nivel este del agua Perfecto Solamente saldré de aquí pues saldré picando hacia arriba o haciéndome como veis aquí una columna ¡Epa! Cuidado que las antorchas ahora son muy valiosas O haciéndome una columna Pero claro Ve ahí que hay una cueva y comenten el mono de ir a ver qué tal hay a ver qué hay Ahí podemos Bueno, pero bueno Vamos a coger aquí carbón Para pasar la noche y demás Y me parece que se está haciendo también hierro O ya se ha hecho Ya se ha hecho por lo que veo Vamos a hacernos más hierro y luego ya quemaremos eso ¿Que qué es? Pues la verdad es que no lo sé ni yo Con lo cual que Bueno, sí que lo sé Pero no sé lo que da No me acuerdo lo que da Así que Debe ser bastante interesante saber lo que da Mierda, ¿lo ves? Por eso odio la gravilla Porque es que no sirve para nada Lo único que te dice es para que te mete una hostia tonta Una hostia tonta No sé cómo me lo sé la manzana esta Sí, señor ¡Oh! Qué bien me siento Ya, claro Tienes que quitar esto pues no sé Con el puño Porque otra cosa No sirve Qué asquerosidad, tío Que sí Que dan la pedrecita esta Pues yo que sé, tío Pues Que también te Hostia Que te la dé la tierra, ¿no? El barro Que te dé eso Y ya está Joder La madera que los parió, tío ¿Sabes? Una cosa Una cosa Y ya Da mucha rabia, ¿eh? Tengo cinco No sé si va a comentar yo ahora Esto no sé qué sirve Esto no sé qué hace No sé si se puede cocinar Ni nada Un baúl Ahora no los creamos Porque en cuanto se haga de día Me pienso ir Este lugar está Muy, 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 muy Muy bien Creo que me voy a instalar El El Rey minimax Pero Bueno, no sé Es cuestión de gustos ¿Por qué pico desde aquí? Porque es que Me puede venir un creeper Y me la puede joder Me la puede joder Pero bien Voy a coger el hierro Que es lo más importante Yo no sé qué coño Estoy haciendo Cogiendo carbón Vale, vale, vale Aquí hay más cosas Es que conseguí ese mineral Seguramente a punta para A riesgo de mi vida A riesgo de mi vida Esto ¡La madre que te parió! Madre mía Espérate, espérate Que a lo mejor consigo llegar al agua Ay, Dios mío La madre que te parió Oye, pues está muy bien Esta parte de la cueva Está más tranquila Joder Qué asco el creeper Yo solamente es uno De los tropecientos Sesenta y Y algo mil De los que Los que quedan, macho Vale, ya está amaneciendo Eso es bueno Así que Cojo esto La construcción de la casa No la voy a enseñar O sea La casa La haré un día de estos Que esté yo aquí tranquilamente La construiré Y ya está Porque sinceramente Pensaba grabarla Pensaba decir Hostia, pues esto va a ser así Esto va a ser así Pero yo no lo veo muy Muy obvio Porque la casa va a ser Como yo creo que va a ser Cuadrada Como todas las casas Ese hierro Es valioso Pero no tanto Como para arriesgarme Mi vida en la lava Así que vamos a coger El otro que está ahí Que solamente lo habéis visto Y no quiero que me lo digáis Oye, que te has dejado un hierro No, ya lo sé Todo lo que veis vosotros Yo ya lo he visto Porque coño Hay que editar el vídeo, ¿no? Y editar el vídeo Siempre veo Hostia, tú Voy a ver Cogí el otro No sé en los cuantos Bueno, aquí pronto Ya se me va a terminar El pico de De piedra Que nunca me salen los nombres Estoy siempre empanadísimo Vale, vale, vale Pues yo creo que Ya con todo esto Habría que irse Cagando leches Habría que coger Las antorchas Que ya no sirven para nada Y bueno Ahora, mira Voy a cogerme esto Y voy a Poner esto directamente Para saber Simplemente para saber Lo que va a hacer Me podría construir A las cosas Pero no quiero, tío No sé Me da un poquito de pereza Y aquí Me puede venir Un puto creeper Bueno Sin riesgo No hay victoria Pues yo no lo creo así A ver Esto que es, macho Puta hueva, tío No puede ser Es que no puede ser, macho Ahora un respawneo Desde aquí Pues vamos Vamos a dejar Estas antorchas Por si acaso Y ahora Más material de esto Que vete a saber tú Que a lo mejor Necesito 300.000 De este material Y luego no encuentro Hostia, tío Cuanto hierro, macho Nunca en mi vida Consiguió tanto hierro En el principio Todo Y este es el segundo Capítulo ya Me puede hacer ya El equipo completo Me puede hacer El equipo Vale Cuida, joder Tío Las putas murciélagos Que Ahora no me acuerdo Yo como se dice Murciélago en catalán Toca todos los cojones Rapanat Una cosa así Madre mía Ahora sí Ahora sí que gasto El pico de hierro Porque ya se me ha gastado El de piedra Con lo cual Que no me interesa Vale Creo que es Rapanat Ahora que tengo yo El Uff 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 Ahí hay más cosas Pero Venga va Sin riesgo No hay victoria ¿No? Madre mía Vale Hasta luego Lucas O sea no No, no, no Y no tengo yo Un pico de Por culo A ver si puedo meterlo ahí En ese agujerito O lo mate directamente Casa monstruos Sí señor Oh mira Otro ahí Madre mía No, 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 no Ahora Vamos a chapillar esto Que me vuelo Que me caigo Y si me caigo Sí, puede ser una puta risa Pero para vosotros Para mí no A ver Una cosa así Que no puedan subirse Los cabrones Aquí Chapeado está Esto Oh, qué bien Me siento un poquito seguro Un poquito Nada más Es que hay mucho hierro aquí Hay mucho material De lo que os he dicho De lo que necesito Para la magia y demás O sea hay mucho de todo Pues me ha venido muy bien esto Más carbón aquí La verdad es que jugué a Minecraft Tío El hierro Ni lo utilizaba O sea Cogía menos de hierro Las de esto Pero a la hora de crearme Yo que sé Una pechera O que sea No lo hacía Por mierda A no encontrarme más hierro Tío Y además Me ha gastado ese hierro Y además Y claro Madre mía Tío Estoy tanto Yo he perdido Vale Tenemos uno aquí más Vale, perfecto Ahora sí Lo cojamos todo esto Y nos lo alargamos Lo alargamos haciendo Un Lo que viene Lo que podemos Decir tranquilamente Un ascensor de piedra Que es como es Pues Colocarte En un cuadrito De estos Apuntar hacia abajo Y Y pulsar El botón derecho Como un loco Y saltar al mismo tiempo A ver que nos da Uy va Vale, da igual Se me ha quedado aquí Sin volco Nos da Este polvo Y este polvo ¿Qué coño hago yo con este polvo? Tío Bueno Ahí tenemos otra antorcha Otra antorcha ahí Hay que coger todas las antorchas Coño Ya que las tengo Opa Ya que las tengo ¿No? Ya que las he conseguido ¿Qué ves tú? Que tengo un montón de carbón Joder Me da pereza Uno menos Y la mesa de crafteo Pues me va a llevar Así A manita Venía el fondo más carbón Ahí Pero no lo voy a coger Porque me voy para arriba Espero es que esto sea suficiente Y que no me toque picar ¿Y si algún? ¿Qué coño ha pasado? No 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 La madre que te parió La madre que te parió Puto elemental de los cojones Ya Uf Desde un principio Madre mía No lo voy a tener fácil No lo voy a tener fácil Para sobrevivir Oye Quiero alargarme de este puto agujero Pero ya es un objetivo mío Es decir, no puedo más Quiero irme de aquí He podido utilizar creativo, pero No tiene gracia, ¿no? ¿Qué puto lamentado a los cojones? ¿Dónde está el bono? ¿Qué? Te está muriendo, ¿eh? Baja, baja de aquí, baja de aquí Que te mata Vale, mira, la casa está La de esto está A medio A medio ponerse Madre mía, ha salido de aquí, hijo de puta Yo también Vale, parece ser que no hay más Vamos, 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 vamos 5, 4, 3, 2, 1 Mierda No me llega Pues nada Maderita al canto Y si alguna vez vengo por aquí Es decir, que ya he estado aquí Y si me acuerdo Pues será lo primero de todo Pero bueno Que seguramente no Ahora vámonos a buscarnos Lo que viene a ser ovejas Que seguramente no encontraré Con mi suerte que tengo En el desierto no hay Eso está claro Pero que me encuentre un templo Vamos Con la lana que saco ahí Más Lo que me puede proteger O simplemente la casa de la bruja, tío Ya es cuestión de Vagancia extrema Y no hacerme la casa yo Sino que ya esté hecha No sé Soy así de vago Coño Vago pero práctico Que es una cosa Que se tiene que diferenciar Madre mía Cada 2x3 que veo un nuevo bioma de arena Digo Ahí seguramente hay Hay un templo Y como veo Y como siempre me pasa No hay templo O sea Me encuentro un templo Cuando estoy en modo creativo Probando cosas de los mods Pero Cuando estoy yo solo Aquí O cuando estoy en grupo Bueno en grupo no En grupo me sale el templo Pero cuando yo estoy solo macho No encuentro templo ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Ahora seguramente el templo está A la otra punta de De la montaña Y aquí con gilipollas Dando tumbos No, no hay templo por aquí ¡Petarrada! Mierda Tenía que haber cogido Desde un principio también Codo delante Porque se necesita Para hacerse algunas cosas No, no hay templo chavales Así que Bueno, con mi desesperada Búsqueda del templo Voy a coger caña de azúcar Porque claro Se necesita papel Para hacer los Hostia, que hostia me da Hostia, que hostia me da Se necesita para hacer Pergaminos Hostia, pues Se necesita papel Y ya está Necesitamos pues Cañas de azúcar Que me paso un montón Con la puta obsesión De encontrarme un templo Ser feliz Y tener ya una casita hecha Que no, que no voy a tener En mi vida un puto templo Para mí solo Os lo digo yo Así que Nada Que nos vemos en el próximo capítulo Tuales Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!